Todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre Rendimos hoy honor Todas las cosas existen por Él y para Él Sea la gloria por siempre Rendimos hoy honor Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Tú y Tu Casa Como siempre, el día de hoy vamos a tener un tiempo de reflexión pastoral Y yo quisiera guiarles en unos versos de la Escritura que han sido de mucha edificación Como verán, no solamente para mí, sino para mi familia Y creo yo que son muy propicios para este tiempo de cuarentena Y de sufrimiento que estamos viviendo aún en nuestras casas Así que la noche de hoy me propongo hacer dos cosas En primer lugar, reflexionar juntos en la Palabra del Señor Y darles tres secretos o tres consejos de la Palabra de Dios De lo que Dios quiere que vivamos en este tiempo de cuarentena Tres maneras en las que Dios quisiera que nosotros afrontáramos este tiempo juntos como familia Y bueno, luego de eso, de meditar juntos en ese texto Y darles esos tres consejos o esas tres maneras en que Dios quiere que vivamos en este tiempo Hablarles un poquito de algunos cambios que vamos a tener a partir de la siguiente semana Con nuestro espacio de Tú y Tu Casa Así que te invito a que me acompañes a orar Y que pidamos la dirección del Señor para lo que tiene para nosotros esta noche Así que acompáñame a orar, si estás ahí con tu esposa, tus hijos, pues tómales de sus manos Y vamos a disponernos en un espíritu de adoración familiar para escuchar la Palabra del Señor Padre, nosotros te pedimos esta noche una vez más que nos hables por Tu Palabra Queremos escucharte a Ti y entender cuál es Tu voluntad para nosotros durante este tiempo de cuarentena Tu Palabra nos deja saber cuál es Tu voluntad para nosotros en cualquier situación Y nosotros queremos hoy conocerla y recibir esa instrucción de Tu parte, ese consejo de Tu parte Y poder descubrir esos secretos para hacer de este tiempo en familia y juntos y de confinamiento Tiempos de mucho provecho y tiempos en los que podamos vivir bajo Tu voluntad ¿Cuál es la voluntad tuya para vivir en este tiempo de cuarentena y confinamiento? Bueno, tres cosas, tú muestras que es Tu voluntad para nosotros en este tiempo Y pedimos que en esas tres cosas Tú nos permitas meditar juntos Y poder reflexionar en cómo podemos aterrizar eso en la realidad de nuestros hogares Y también que nos ayudes en esta nueva etapa que queremos iniciar de nuestros grupos de Tú y Tu Casa De estas realidades de devocional diario que queremos tener Y algunos cambios que queremos introducir para el bien de todos Así que pedimos Tu dirección Señor y nos encomendamos a Ti en el nombre de Jesús Amén Bien, esta es la pregunta que quisiera contestar ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como familia durante este tiempo de cuarentena? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como familia en esta cuarentena? Y para responder eso, yo quiero invitar a Martín y Juan Diego que nos digan cómo Así que ahí los dejo con Martín y con Juan Diego Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 Eh, es el diembra de Imbra de Iglesias Oren sin cesar Ten gracias a Dios en toda situación porque esto es todo bueno para ustedes Gracias a Dios en Cristo Jesús Chao Así que como ustedes ven, este es un texto que nosotros como familia decidimos memorizar Fue un texto muy importante en el tiempo que tomamos fuera a finales del año pasado Y fue una de las reflexiones profundas y ha sido como nuestro, por llamarlo de alguna manera, texto guía de este año Lo tenemos escrito en la casa y hemos, lo hemos memorizado y lo hemos guardado en nuestro corazón Porque creo que esas tres cosas son tres cosas que a nosotros como familia nos han revitalizado la manera de vivir Ustedes bien saben que el año pasado entré en un periodo de, por llamarlo de alguna manera, agotamiento y sequedad espiritual Y eso traía pues también algunos asuntos a nivel de familia que no lograbamos disfrutar y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos en nuestra casa Y una de las cosas que el Señor traía a mi corazón y que reflexionábamos juntos en este tiempo fuera Es que esta es la voluntad de Dios para nosotros como familia Miren que el texto dice al final del verso 18 Den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en toda situación, incluido la cuarentena y el coronavirus? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cualquiera que sea la situación? Sea que la cuarentena se levante, permanezca en el tiempo, vayamos hasta quien sabe cuándo con ella Cualquiera que sea la situación, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Tres cosas nos dice el texto En primer lugar, el texto nos llama a nosotros a estar siempre alegres Muchos, yo creo que pensaron cuando recién empezó la cuarentena Que iba a ser un tiempo muy fácil, ¿verdad? Pues casi que un marco ideal, estar en la casa, con mi esposa, con los hijos Tener a mi esposo en la casa, ¿verdad? Tener a los niños en la casa Pues que pareciera ser un cuadro ideal de lo que quisiéramos nosotros hacer Como en un periodo de vacaciones, ¿verdad? Estar en la casa, todos juntos, ver Netflix Comer, quizás hacer ejercicio Y hacer una cantidad de cosas que quizás Con el afán del día a día no podríamos hacer Pero nos hemos dado cuenta que no es tan fácil Y que no es tan alegre nuestra experiencia de cuarentena Hemos sido desafiados en medio de realidades que no estábamos acostumbrados a vivir Y el texto nos aconseja, en primer lugar, estén siempre alegres La alegría no está amarrada a una condición O una situación La alegría es una actitud del corazón Cualquiera que sea la situación que nosotros vivamos Es posible en ella experimentar alegría, experimentar gozo Ustedes ven en el ejemplo del apóstol Pablo en la carta a los filipenses Que estando aún preso, él decía que él se gozaba, ¿verdad? De sus prisiones Porque la palabra de Dios seguía siendo glorificada Y el nombre de Dios seguía siendo conocido Entonces vemos que, tanto en el ejemplo del apóstol Pablo Como en lo que la escritura nos enseña La alegría no está vinculada a las circunstancias Sí es posible tener una actitud de alegría En medio de un contexto, de unas situaciones de sufrimiento Y lo primero que el texto nos aconseja es Estén siempre alegres El proverbio dice que es mejor comer un plato de verduras Donde hay amor Que comer manjares donde hay odio Y mis hermanos y amigos Si este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad? Vamos a tenerlo que vivir juntos en el contexto de nuestra casa ¿No les parece mejor si lo hacemos aún con lo poquito que Dios nos ha dado? En medio de un contexto de alegría, de gozo Pero sería muy maluco uno estar 24-7 Viéndonos las caras ahí en casa Y tener una actitud de conflicto, de pelea De ansiedad, de preocupación, de enojo No, la voluntad de Dios para nosotros es que en medio de esta cuarentena En medio de esta situación En medio de los desafíos Y de los quebrantos que vivimos en medio de esta situación Que podamos estar siempre, siempre alegres Recordemos, la alegría no está vinculada con las circunstancias La alegría está vinculada con una actitud del corazón Sin importar las circunstancias Tú y yo podemos estar alegres ¿Alegres en qué? En el Señor En que Él está con nosotros En que Él nos ha dado todo lo que necesitamos En que Él es fiel En que Él es bueno En que Él es soberano En que Él está en control Y que todo esto Su palabra dice Que operará para el bien de sus propósitos en mí Por lo que yo puedo estar alegre Mientras espero la manifestación del Señor Estén siempre alegres Dejen ya ese rostro de limón allí Y pongámosle sabor y sazón a nuestra vida Y a nuestro tiempo juntos ¿Es difícil? Sí es difícil Pero es mucho más difícil Si nosotros vivimos enojados unos con otros Y si nosotros tenemos un espíritu áspero y amargo Para vivir esta temporada Estén siempre alegres Esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús En segundo lugar Oren sin cesar Hermanos Creo que esto nos ha dado una preciosa oportunidad De darnos cuenta nosotros De la importancia de la oración Pero más allá de darnos cuenta De la importancia de la oración Ha sido una oportunidad hermosa De darnos cuenta Que el problema con la oración no era de tiempo Porque yo sé Yo sé que quizás muchas veces como yo lo he hecho Pienso que tan bueno sería Tener más tiempo para orar Bueno, ahora tienes el tiempo Estás en tu casa Mi pregunta es ¿Estás orando más? Y si es tu caso como el mío Realmente no Quizás estamos orando lo mismo O quizás menos si somos honestos Porque hemos visto Que hemos trasladado Y quizás no le hemos dado el lugar A la oración que la oración misma tiene La palabra del Señor dice La voluntad de Dios para ustedes es Que oren sin cesar Y ese orar sin cesar No significa que yo estoy todo el tiempo Con los ojos cerrados Diciéndole cosas a Dios No Es de nuevo Una actitud del corazón Donde yo siempre estoy recordando a Dios Minuto tras minuto Segundo tras segundo En mi vida Donde estoy en mi casa Y estoy mientras estoy trabajando Diciendo Señor Gracias porque puedo tener un techo Para tener mi familia Y mis hijos Y cuando estoy ahí en la cocina Haciendo los alimentos Gracias Señor Porque tengo que darle de comer A mis hijos el día de hoy Señor yo te pido Por esta familia Que escuchamos hoy En la oración de la iglesia Que está en necesidad Eso es una espiritualación Oraciones cortas Pero sustanciales Y sustanciosas A lo largo del día Un espíritu constante De tener a Dios en el centro Presente en nuestras oraciones Oren Sin cesar Esa es la voluntad de Dios Para ustedes en Cristo Jesús Y en tercer lugar Den gracias a Dios En toda situación La gratitud también Es algo que se cultiva En el corazón Quien es agradecido Es aquella persona Que entiende Que nada de lo que tiene Lo merece La persona agradecida Es una que se conoce A sí mismo Y sabe que vive Por la gracia de Dios El orgullo Es el mayor enemigo De la gratitud Porque cuando tú y yo Llegamos a pensar Que hay algo que merecemos ¿Verdad? Entonces vivimos reclamando Privilegios y cosas mejores ¿Pero por qué yo tengo que estar aquí? ¿Pero por qué yo tal cosa? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no voy? ¿Por qué yo estoy? ¿Por qué tal cosa? Eso es solamente El corazón De una persona Orgullosa Que siente Que merece más De lo que tiene O que merece ser más De lo que es La gratitud Se cultiva En un corazón En el corazón De un hombre Y de una mujer Que reconocen Que todo lo que son Que todo lo que tienen Proviene de la Gracia De Dios Gracia Gratitud ¿Ven la vinculación De esas palabras? Cuando yo conozco La gracia Y reconozco La gracia de Dios Mi respuesta es gratitud Porque reconozco Porque reconozco Que es un don Un regalo Que Dios me da Todo lo que tengo Este tiempo en familia El pan que me como Al desayuno El almuerzo Que como Al mediodía La oportunidad De jugar Con mis hijos El hecho de luchar Para concentrarme En mi trabajo Todo eso Es una providencia Y una gracia De Dios Para nosotros Así que mis hermanos ¿Cuál es la voluntad De Dios Para ustedes Durante esta cuarentena? Para nosotros Durante esta cuarentena ¿Cuál es la voluntad De Dios Para nosotros En este tiempo? Tres cosas La voluntad De Dios Para ustedes En esta situación De cuarentena Es Número uno Estén Siempre Alegres Número dos Oren Sin cesar Y finalmente Sean agradecidos En toda Situación ¿Por qué? Porque esta Es la voluntad De Dios Para ustedes En Cristo Jesús Quiera Dios Y yo les animo Enormemente Memoricen ese texto Escríbanlo en las paredes Y aún si pueden Compartir fotos Con el versículo En el baño En el espejo Es un texto Precioso Para memorizar Para que cuando Nuestros hijos Empiecen con Ay pero ¿Por qué tal cosa? ¿Qué dice? Primera tesalonicense 5.16 Estén siempre alegres ¿Pero por qué otra vez Vamos a comer lentejas? ¿Qué dice? Primera tesalonicense 5.18 Den gracias a Dios En toda situación ¿Pero por qué? Yo tengo que ver La clase aquí Y no puedo ir a mí ¿Qué dice la escritura? Cuando tú empiezas Como esposo A pensar ¿Pero por qué tal cosa? ¿Por qué esta situación Que tengo? Vaya esa la escritura Este texto de la escritura Y se ha recordado En la palabra Del Señor Así que les animo A memorizarlo Muy facilito Y él escribe Las tres cosas Que Dios dice Que es su voluntad Para ti Y para mí Durante este tiempo De cuarentena Bien Quiera Dios Que podamos vivir De esa manera Y que podamos No solamente escribirlo En los muros De nuestra casa Sino en lo profundo De nuestro corazón Así que les dejo Así que les dejo Con esa reflexión Pastoral Ahora Les decía Que en este video Me propongo Hacer dos cosas Esa es la primera La segunda Es poder compartir Con ustedes Algunos cambios Que vamos a tener En nuestras dinámicas De tú y tu casa A partir de la siguiente semana Yo he dicho En repetidas ocasiones Esta frase Buenas cosas Nos dejará El coronavirus Y yo estoy Convencido de eso Nosotros Hemos sido Arrastrados Por la providencia De Dios A esta situación Nadie llegó A este punto Por voluntad propia Ni nadie lo haría Fuimos Empujados Por la providencia De Dios A este tiempo De confinamiento Y de lo que Estamos presenciando Nosotros Y sé Que son muchos Los desafíos Y temores Que esta temporada Aflora en nuestro corazón Pero también Hay buenas cosas Que Dios Está haciendo En medio de su pueblo Dios nos está llevando A una confianza Más profunda En Él Dios Nos está llevando Y esto es precioso A que corporativamente Lo conozcamos A través del dolor Y del sufrimiento Antes Padecíamos Cosas aisladas Había un hermano En sufrimiento En dolor Y los demás Lo consolamos Hoy Estamos viviendo El sufrimiento Corporativamente Porque esto Nos afecta A todos Financieramente Emocionalmente Espiritualmente En todas las áreas De la vida Esto tiene un peso Sobre todo el mundo Así que por primera vez En mucho tiempo Diría yo En casi que toda Nuestra existencia Como iglesia Estamos A conociendo A Dios Corporativamente Todos al mismo tiempo A través del sufrimiento Y del dolor Y de la incertidumbre Y eso tiene un valor Extraordinario hermano Cuando este tiempo De confinamiento Comenzó Y empezaron a haber Las restricciones Como liderazgo Nosotros tomamos La decisión De que teníamos Que hacerle sentir A la iglesia Que estábamos cerca Que el hecho De ser retirados A nuestras casas Y que no pudiéramos Abrir este lugar No significaba Que la iglesia No estuviera allí Entonces como liderazgo Actuamos rápidamente Y decidimos tener Y decidimos tener un espacio Diario Que íbamos a llamar Tú y tu casa Que estaba a propósito En la visión De la iglesia Desde el comienzo De poder tener Un espacio Devocional familiar Pero que nunca Lo habíamos podido desarrollar Porque siempre Habían otras cosas Y dijimos Este es el momento En la providencia De Dios Para ir con Tú y tu casa Y lo lanzamos Rápidamente Casi que desde el día Uno de nuestro confinamiento E iniciamos Estos espacios De 7.30 de la noche Donde reflexionaríamos Juntos en la palabra Del Señor Y ha sido Una enorme bendición En muchos aspectos El hecho de sentir Que ahí estamos conectados De ver el Chad Hermanos que saludan Ver como otras personas Se conectan Invitar familiares Y amigos Muchas bendiciones Ha traído este tiempo Gente que no tenía Una experiencia devocional Que está comenzando A conectarse con su familia A estudiar la palabra Del Señor cada noche Eso es un enorme valor Una enorme ganancia La ganancia Que vemos también Reflejada en familias Que estamos descubriendo Dones preciosos Cada familia Que ha pasado Por tú y tu casa Lo ha hecho De una manera Extraordinaria Ciervos del Señor Que han enseñado La palabra De una manera preciosa Esos son ganancias Que si esto no hubiera pasado Quizás no nos hubiéramos Dado cuenta de ello Y estamos disfrutando Precisamente De esos De esos dones Del Señor Sin embargo Estamos viendo También un peligro Que se avecina El peligro Que estamos viendo Mis hermanos Es que esta suerte De actividades A través de la pantalla Y de las redes sociales Están creando Una suerte De consumismo Espiritual Si ustedes Se dan cuenta Al mismo tiempo Que nosotros estamos Haciendo este programa Treinta mil iglesias Están haciendo algo parecido Y hay una Sobreoferta De posibilidades De que la gente Consuma contenidos espirituales Ahora Eso no es malo Si el contenido Es bueno ¿Verdad? Es decir Y en parte lo que queremos Hacer eso En vez de que las personas Vayan y quizás vean Cosas que para nada Son cercanas al corazón De Dios Donde hay falsas promesas Falsas esperanzas Etcétera Que la gente Pueda tener un espacio Saludable Para ser edificado Y para ser acercado Al Señor Y a su palabra Esos son los beneficios Sin embargo También creemos Que muchas familias Han venido desplazando Su devoción privada Por estar frente A la pantalla Y nosotros No queremos eso Hasta el día de hoy Si quisiéramos Mencionarlo De alguna manera Es Hemos estado Proveyendo material Y proveyendo Devocionales Para que la gente En un sentido Los tome Los reciba Y de nuevo En eso no hay nada malo En sí mismo Pero queremos Dar un paso más Y las preguntas Que nos estamos haciendo Son ¿Cómo podemos Sacar mejor provecho De este espacio De tú y tu casa? ¿Cómo poder seguir Disfrutando De los beneficios Que tiene esto Pero fortalecer Esas debilidades Que vemos Y es que la gente Está en un rol pasivo Frente al televisor Y recibiendo contenido De alguien más ¿Cómo podemos Dejar el consumismo En la pantalla Y no estimular más Ese consumismo Y más bien Promover otros beneficios Adicionales De tú y tu casa? Y aquí quiero citar La cita de un líder judío Muy importante Maimonides Dijo lo siguiente Dale un pescado A un hombre Y lo habrás alimentado Por un día Enséñale a pescar Y lo ayudarás A conseguir alimento Toda Su vida Y eso es precisamente Lo que queremos hacer En esta nueva etapa De tú y tu casa En esta nueva etapa De tú y tu casa Queremos enseñarte A pescar Hemos cubierto La necesidad urgente De dar el pescado Necesitábamos En los primeros días En el primer mes Proveer esto Día a día Constancia De estar ahí En la pantalla Pero hermanos Esto se va a prolongar Por meses Vamos a estar Sin podernos reunir Calculamos Hasta enero Quizás Del otro año Y tenemos que empezar A pensar De que tenemos Que volver En un sentido Estimular La normalidad En medio De nuestros programas Y de las cosas Que hacemos Pero más allá De todo esto Es Queremos no darte El pes Ya hecho A través de los Devocionales Que presentamos Queremos Ayudarte Y enseñarte A pescar Para que tú Consigas tus propios Peces Y yo quiero Contarles Cómo queremos Hacerlo Para que ustedes Nos acompañen En lo que viene Cómo vamos A enseñarles A pescar Cuáles van a ser Los cambios Bueno A partir de la otra Semana Vamos a seguir Con el tú y tu casa Convencional Como ustedes lo ven Una familia en su casa Haciendo el devocional Dos veces por semana Los martes Y los jueves Martes y jueves Estaremos aquí En este espacio Frente a la pantalla De nuestro Televisor De nuestro celular Recibiendo palabra Del Señor Comunitariamente A través de una familia Que nos va a guiar En el tiempo Devocional ¿Cuándo será eso? A partir de la otra semana ¿Qué días? Martes Y jueves Ahora ¿Qué haremos Lunes, miércoles Y viernes? Bueno Lunes, miércoles Y viernes Queremos estimular A que ustedes Como familias O como individuos Tengan la oportunidad De salir a pescar Y hagan Su propio Devocional En casa Levante En su propio Altar familiar En casa Ahora te preguntarás ¿Pero cómo eso se hace? Quizás yo nunca He hecho eso Y por eso me gustaba Este espacio Porque me guiaban Bueno Te vamos a enseñar A pescar Lo vamos a hacer juntos ¿Qué vamos a hacer? A partir del día De mañana Vamos a empezar A instruir Un poquito Sobre este tema Devocional Lo que será el día jueves Y el día viernes Vamos a ser animados Y lo que Por supuesto Está pasando hoy Vamos a ser animados En cómo podemos nosotros Hacer la vida Devocional En casa Les vamos a enseñar Qué es lo que queremos hacer A través de un acróstico Que hemos llamado La hora Una hora Para edificar tu familia Vamos a enseñarles Cómo hacer eso Y además de eso Les vamos a proveer Cada día Para el lunes El miércoles Y el viernes Una guía De estudio devocional Una hojita Donde tú vas a tener Unas preguntas Que te van a guiar Para que tú puedas Encontrar respuestas En el texto A través de lo que llamamos El método inductivo Que podamos ir a la Biblia Y a través de preguntas Sacar Lo que la Biblia Nos dice a nosotros Y nos quiere enseñar Así que eso es Lo que vamos a hacer Seguimos con nuestros Espacios regulares Martes y jueves A través de YouTube Pero los lunes Los miércoles Y los viernes Vamos a estar Expuestos nosotros A estar juntos En nuestra casa O tú solito Si eres soltero Y vives solo Vives Eres separada Y estás solita Y estar ahí en tu casa Haciendo tu devocional Por ti mismo Ya no queremos Darte el pez Te queremos Enseñar a pescar Y te vamos a dar El anzuelo Y te vamos a dar La carnada Te vamos a enseñar Cómo hacerlo Y te vamos a dar Herramientas Te vamos a dar Una guía Para que tú puedas Desarrollarlo en tu casa Así que ese es el cambio Que queremos estimular Y que viene a partir De la siguiente semana Así que mañana No se pierda Nuestro programa Porque mañana Vamos a aprender Por qué es importante La vida devocional En familia Cuál es la importancia De la vida devocional Y seremos instruidos En eso Para ser en un sentido Invitados por la palabra De Dios No por el pastor Por la palabra de Dios A estimular esto Que llamamos altar familiar O tú y tu casa En casa Y que podamos también El día viernes Ver un modelo De cómo esto funcionaría En la práctica Queremos ver Cómo esto va a funcionar En la vida real Entonces vamos a tener allí Una familia Haciendo Uno de estos modelitos Devocionales Para que ustedes Puedan ver desde casa Cómo luciría Este espacio En familia Así que les esperamos Mañana nuevamente 7 y 30 de la noche Y el viernes 7 y 30 de la noche Para aprender juntos Cómo poder Dejar ya de tener El pececito Y aprender juntos A pescar ¿Estamos? Así que los espero Mañana Y antes de terminar Este video Déjenme entonces Orar al Señor Y que podamos pedir Al Señor Que nos permita Vivir en esas tres cosas Que vimos al comienzo Estar siempre alegres A poder Orar sin cesar Ser agradecidos En toda situación Vamos a pedirle al Señor Eso Para pasar bueno En casa Esto se puede vivir bien Podemos vivir sabroso Este tiempo Si vivimos bajo Estos tres secretos Que Dios nos otorga Para vivir bien En esta cuarentena Y también vamos a pedir Al Señor Que nos bendiga En esta nueva etapa Que arrancamos Como iglesia De tú y tu casa En casa Padre Te damos gracias Por tu palabra Tú nos desafías Al contentamiento A esa alegría Que no está vinculada Con las circunstancias Hemos creído Que la alegría Es el fruto De una circunstancia Positiva De una circunstancia Adecuada Y provechosa Pero vemos Por la escritura Y lo aprendemos Señor Que el gozo No está vinculado Necesariamente A las circunstancias El gozo No es un producto De las circunstancias O de las situaciones El gozo Es una actitud Del corazón Que se puede experimentar En momentos buenos O en momentos malos En circunstancias Favorables O en circunstancias Desfavorables Es una actitud Del corazón A poder recordar La obra de Dios En favor nuestro El control de Dios La soberanía de Dios La bondad de Dios Y que al saber Que Dios es soberano Y que por lo cual Él permitió Esta situación Que además Que soberano Es bueno Por lo que esto Ayudará para bien Entonces Basado en eso Yo puedo alegrarme Y regocijarme De que Dios Está en su trono Y está actuando Para el bien De sus propósitos En mi vida Y en mi familia Pero también Tú me invitas A la oración A que aprovechemos Este tiempo Para orar Y estar en casa Orando en todo tiempo En cada circunstancia Recordándonos unos a otros En esos mensajitos De cinco minutos Cada día En que oramos juntos Como iglesia A estar orando 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 Durante todo el día Sin parar Y sin cesar Esa es tu voluntad Para esta cuarentena Y en tercer lugar Sean siempre Agradecidos En toda situación Ayúdanos a entender Que la gratitud Es una respuesta A la gracia de Dios Cuando vemos Tu gracia Y que todo lo que somos Y tenemos Es un regalo Entonces agradecemos Y ayúdanos a entender Que cuando tenemos Un espíritu amargo Exigente Que siempre Que siempre está Demandando Y pidiendo Y quejándose No es una muestra Sino de un corazón Sumamente orgulloso Que demanda Como si mereciera Mejor suerte Como si mereciera Algo mejor Señor Y eso es la muestra De un corazón Orgulloso Así que perdónanos Si hasta este momento Hemos vivido Con queja Con reclamo Con demandas Hacia los demás Miembros de nuestra familia Y ayúdanos A cultivar un corazón Agradecido A cultivar un corazón Que reconoce Que todo lo que es Que todo lo que hay Es por la gracia de Dios A como dicen por ahí No ver el vaso Medio vacío Sino verlo Medio lleno Señor Y a ser Supremamente agradecidos Porque Dios Está con nosotros Y esa es tu voluntad Para tu iglesia Señor Y pedimos también Que a partir de la siguiente semana Tú nos permitas Ir al lago Y pescar Gracias porque hasta ahora Hemos tenido la provisión De pez a través de Cada familia que separa Y nos dirige en el devocional Pero ahora queremos Entrar a una nueva etapa Y queremos Enseñar a la iglesia A pescar Y queremos salir a pescar Y disfrutar el gozo De encontrar por nosotros mismos Cosas en el texto De la palabra de Dios Y ver el gozo De preguntarles a nuestros hijos Interactuar Y estar juntos En la palabra Y quizás aún en la soledad También poder estudiar La palabra de Dios Y ser guiados Quítanos el temor Que a veces nos dan De estas cosas Señor ¿Será que si seré capaz? ¿Será que si podemos? Claro que se puede La palabra de Dios Es clara Y podemos ver en ella Las verdades De la palabra de Dios Y porque vamos a proveer Herramientas útiles Una guía de estudio Y vamos a enseñarle A la iglesia Para que pueda pescar Y vamos a dar las herramientas El anzuelo Y la carnada Para que salgan Y puedan pescar Para tu gloria Y la edificación De sus familias Gracias por estos tiempos Preciosos que nos das Bendice cada familia Yo bendigo cada familia Señor que está allí En su casa Y la bendigo En el nombre de Jesús Y te pido Padre Que la gracia Y la paz De nuestro Señor Jesucristo Sean con todos Y cada uno de ellos Y pido esto Padre En el nombre de Jesús En quien oro Amén Amén iglesia Que el Señor Les bendiga Y mañana nos vemos Para aprender Juntos sobre la vida Devocional Bendiciones Gracias por estar Con nosotros Valoramos que tomaras Estos minutos Para conectarte Si este mensaje Ha impactado tu vida Y quieres hablar Con alguien al respecto O pedir oración Escríbenos Será un gusto Servirte No olvides Suscríbete A nuestro canal De YouTube Para recibir notificaciones De más mensajes Como este Hasta pronto